Únete a nosotros hoy para una exploración festiva de las tradiciones navideñas que involucran caracoles. Empezamos en Francia, donde los escargous à la bourguic nonne son un elemento básico de la Navidad, mezclando mantequilla de ajo y perejil. En Cataluña, los caracoles se incorporan en estofados picantes, combinando tomates, chorizo y especias locales para una Navidad cálida. En Portugal, los caracoles se cocinan en una salsa de tomate picante con ajo, cebolla y chile, añadiendo un toque mediterráneo a las festividades. En Italia, disfruta de caracoles con tomates, ajo, albahaca y vino blanco, un plato elegante que combina perfectamente con pan crujiente. En África, los caracoles son a menudo un plato festivo, cocinados con especias locales, hierbas y a veces salsas de tomate, reflejando la riqueza de las tradiciones culinarias africanas. Y en China, los caracoles se pueden encontrar en platos festivos, a menudo preparados con sabores asiáticos únicos, como la salsa de soja y el jengibre, para un toque oriental. Los caracoles, una elección tradicional y sorprendente para las fiestas que celebran la diversidad culinaria mundial. Mantente conectado con Al Escargo para más aventuras culinarias. No olvides suscribirte para más descubrimientos culinarios.